Hoy vengo a ti, arrepentido y con dolor Tantas veces te he fallado, alejado de tu mano Hoy a ti pegué, te he ofendido incansablemente Me costó saber, que contigo todo es diferente Quiero descansar en tus brazos de amor Y clamar Que en mí odiós un corazón puro Un espíritu firme, que sepa amar Lámame hasta limpiar mi alma Purifica aquello que contra ti yo convertí Hoy vengo a ti, arrepentido y con dolor Tantas veces te he fallado, alejado de tu mano Hoy a ti pegué, te he ofendido incansablemente Me costó saber, que contigo todo es diferente Quiero descansar en tus brazos de amor Y clamar Crea en mí odiós un corazón puro Un espíritu firme, que sepa amar Lámame hasta limpiar Lámame hasta limpiar mi alma Purifica aquello que contra ti yo convertí Que en mí odiós un corazón puro Un espíritu firme, que sepa amar Lámame hasta limpiar mi alma Purifica aquello que contra ti yo convertí Y hace en mí Lo que quieras Señor Ave María Purísima sin pecado original concebida Ave María Purísima sin pecado original concebida Ave María Purísima sin pecado original concebida Paz y bien queridos hermanos Nos da muchísima alegría podernos enlazar En este santo rosario por el fin de los tiempos Pidiendo siempre por todas sus necesidades El día de ayer no pudimos enlazarnos Porque, bueno, les voy a platicar Vino un gran amigo mío Sacerdote cuatuliano Un gran exorcista Y nos invitó a una misa de sanación Pero claro, nosotros estuvimos orando por ustedes Para que las gracias se desbordaran En cada uno de nosotros en este tiempo Tan complicado que necesitamos De la presencia de nuestro Señor En todas nuestras vidas Y bueno, pues este padre ecuatoriano Lo conozco desde que estaba muy chiquito Este, era muy amigo de mi papá Este, y mi papá es muy promotor De la Virgen de Guadalupe Fue muy promotor de la Virgen de Guadalupe Y una vez hace 25 años El padre vino Y lo llevaron al restaurante Porque nosotros teníamos un restaurante Y empezaron a platicar Y mi papá era amante de la Virgen de Guadalupe Bueno, sigue siendo amante de la Virgen de Guadalupe En el cielo Pero era tan fuerte Su fusión del amor a la Virgen Que el padre se quedaba extasiado Hasta que llega un momento que dice Y ya has ido a visitar a la Morenita Y dice el padre No, pues si no vas a visitar a la Morenita No conoces México Y desde esa vez Desde esa vez que le dijo a mi papá Que se fue el día siguiente a México Dice Me levanté como a las 4 de la mañana Y algo me decía Tienes que ir a México Pues fue a México Y desde esa vez Cada año Cada año Desde hace 25 años El padre Saúl Zavala Un gran exorcista Un gran amigo de nosotros Viene y peregrina al Tepeyac Y esta vez pues estuvo aquí Y pues nos invitó a una misa de sanación Y pues bueno Esto fue muy enriquecedor Y ténganlo por seguro Que estuvieron en nuestra oración En nuestra Eucaristía En la adoración al Santísimo Todo eso claro Con mucho cariño Y pues bueno Vamos a iniciar Estamos transmitiendo en vivo Desde Guadalajara, Jalisco Te invitamos a que hagas este rosario Con mucho amor Porque nuestra madre Nos está pidiendo Que nos unamos Hagamos el Santo Rosario Y cuando le pones Ese gran sazón Que es fe y amor Híjole El poder del rosario Es grandísimo Entonces bueno Pues estamos Este a punto de iniciar El Santo Rosario Y te recuerdo Si es tu primera vez Que entras a nuestro rosario Es un rosario mariano Pero porque se llama De los últimos tiempos Porque estamos En los tiempos últimos Si este Y tenemos que estar preparados Todo el tiempo Con el arma en la mano Con el rosario en la mano Porque el enemigo Estarás hecho Y este Este rosario En cada misterio El Señor Interviene Y nos empieza a hablar De lo que está sucediendo Su sentir Y en que fallamos Y que podemos hacer Para cambiarlo Entonces pues Vamos iniciando Este Santo Rosario Con mucho fervor Si tienes alguna necesidad Por favor Ponle en el chat Y tenlo por seguro Que nuestro Señor Y nuestra Madre Harán sus maravillas En tu vida Nomás el requisito Fe Sin fe No va a funcionar nada Pero tampoco le pidas Cosas imposibles Pídele algo Que sea edificante Para tu vida Para tu alma Para tus seres queridos No le pidas riquezas Porque a veces Que es el desastre De tu vida Pídele a la riqueza Del cielo Ese sí vale la pena Porque esa No se lo come La polilla Si Y también Otro detalle importante Si quieres ayudarnos A difundir Este Santo Rosario Compártelo A tus grupos De chat En Facebook Para que seamos Un ejército Porque tenemos Una guerra espiritual Fuertísima Aquí con nosotros Que Facebook No nos permite Compartirlo a grupos Entonces Si ustedes nos ayudan Les agradeceríamos muchísimo Pues vamos a iniciar Este Santo Rosario Bienvenidos Bienvenidos Estamos transmitiendo Desde Guadalajara Jalisco Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Dios mío Me arrepiento De todo corazón De haberte ofendido Porque eres Infinitamente bueno Dame tu santa gracia Para no ofenderte más Amén En este día En este día vamos a recordar Los misterios gloriosos Y vamos a iniciar Con la oración De protección Que esto es muy importante Todo católico Cuando amanecemos En nuestros días En nuestros días En nuestro Rosario Inmaculado de María En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo En el nombre de Dios Para que por su santa y poderosa unción Para que por su santa y poderosa unción Nos otorgue la salud del alma y del cuerpo Protegiéndonos de toda amenaza Protegiéndonos de toda amenaza Actual o futura Permítenos caminar Bajo el manto de María Nuestra madre amorosa Tu hija predilecta Y llena de gracias Junto a San José Y a todos los santos Cuyos méritos has reconocido Cuyos méritos has reconocido Protegidos por San Miguel Arcángel Protegidos por San Miguel Arcángel Y sus milicias celestiales Y sus milicias celestiales ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Nadie como Dios También vamos a hacer la oración Mariana por excelencia Porque sale del corazón de María Es la alabanza del corazón de María a su creador Y así lo vamos a repetir Porque el enemigo detesta esta oración Proclama mi alma la grandeza del Señor Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora Desde ahora Me felicitarán todas las generaciones Me felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes Ha hecho obras grandes En mí En mí Su nombre es Santo Su nombre es Santo Y su misericordia llega Y su misericordia llega A sus fieles de generación en generación A sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes Y enaltece a los humildes A los hambrientos A los hambrientos Los colma de bienes Los colma de bienes Y a los pobres A los ricos Y a los ricos Los despide vacíos Los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su santa alianza Acordándose de su santa alianza Según lo había prometido a nuestros padres Según lo había prometido a nuestros padres En favor de Abraham y su descendencia En favor de Abraham y su descendencia Por siempre Por siempre Amén 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 También vamos a pedir a nuestra madre Que ella lleve este rosario Que nos acompañe Para que este rosario sea poderoso Para someter a todos los enemigos E invocamos al Espíritu Santo El Espíritu Santo Que derrame todas sus gracias Sus virtudes En tu vida En la vida de tu familia En tu país En tu ciudad Y en todo el mundo Porque solamente Con los dones del Espíritu Santo Vamos a poder destruir Al enemigo Junto con el ejército celestial Por eso mismo Pedimos a nuestra madre santísima Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del inmaculado corazón de María Tu amadísima esposa Que te llama Ven oh Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del inmaculado corazón de María Tu amadísima esposa Que te llama Ven oh Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del inmaculado corazón de María Tu amadísima esposa Que te llama Ave, ave Ave María Ave, ave Ave María En este misterio ponemos Intenciones especiales A todos nuestros sacerdotes liberadores Los que están luchando contra Satanás Han sido tan perseguidos Tan insidiados Tan odiados Por todos los niveles Y ponemos en especial Las necesidades del Padre Carlos Cancelado Por el Padre Spam Por el Padre Díaz Morales Por el Padre Jesús Ceja Este Y tantos sacerdotes Que tienen esa misión Y que Hay dioses Dicen donde No hay sacerdotes liberadores Pero ahora El Espíritu Santo Se ha encargado De asignar A todos estos sacerdotes También el Padre Frank De aquí de De Compostela La Nayarit Y tantos tantos sacerdotes Que están en la lucha Contra Satanás Entonces ponemos En este momento Todas sus necesidades Que el Señor Les infunda La ayuda De San Miguel En su labor Evangélica Primer misterio Glorioso La resurrección De nuestro Señor Jesucristo En este misterio Pedimos por la conversión Del continente americano Jesús Protege y salva A los no nacidos Para que puedan Contemplar La luz de tu amor Intercede Oh María De Guadalupe Ante tu Hijo Jesús Que el injusto Siga cometiendo injusticias Y el manchado Siga manchándose Que el justo Siga practicando La justicia Y el santo Siga santificándose Mira Vengo pronto Y traigo Mi recompensa Conmigo Para pagar A cada uno Según su trabajo Yo soy El alfa Y el omega El primero Y el último El principio Y el fin Dichosos Los que laven Sus vestiduras Así podrán Disponer Del árbol De la vida Y entrarán Por las puertas De la ciudad Fuera los perros Los hechiceros Los impuros Los asesinos Los idólatras Y todo aquel Que ame Y practique La mentira Yo Jesús He enviado A mi ángel Para daros Testimonios De lo referente A la iglesia Yo soy El retoño Y el descendiente De David El lucero Radiante Del alba El espíritu Y la novia Dicen Ven Y el que oiga Y diga Ven El que tenga sed Que se acerque Y el que quiera Recibir Agua gratis De la vida Anahuin Es una palabra En arameo Que traduce Los pobres De Yahvé Hombres y mujeres Que habiendo puesto Toda la esperanza En Dios Comprendieron Que su única Y verdadera riqueza Era Dios mismo Creían radicalmente En Dios Y teniendo en su corazón Les bastaba Para servir Eran sencillos Trabajadores Y piadosos Esto No los limitaba De ser maltratados O vistos Como personas Cortas De visión O empuje Pero su tarea Iba más allá De volverse exitosos Prósperos O llenarse De posesiones Materiales Tampoco Eran grandes Intelectuales Aunque la inteligencia Y la sabiduría Muchas veces Han sido Contrarias Y de lo segundo Estos pobres De Dios Fueron dotados De su Abrabundancia Esta fe Y esperanza Inquebrantables Los hacía Únicos Entre su pueblo Se convertirían En el resto Fiel En el pueblo Escogido Del cual Vendría El Mesías En los Anahuin Pero el poder De María Sobre todos Los demonios Resplandecerá De modo particular En los últimos tiempos Cuando Satanás Aceche su talón Es decir A sus pobres Eslavos Humildes Hijos Que ella Suscitará Para ponerlos En guerra Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Ya no soy Nuestro fan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú Bendita tú Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Mi corazón en amarte Eternamente se ocupe Y mi lengua en alabarte Madre mía de Guadalupe Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorre especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Dios mío Yo creo Adoro Espero Y os amo Os pido perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y no os aman Ave 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 Segundo misterio glorioso La ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos En este misterio pedimos por la conversión del continente europeo Jesús protege y salva a los no nacidos Para que puedan contemplar la luz de tu amor Intercede oh María de Guadalupe ante tu hijo Jesús En este misterio ponemos a nuestros sacerdotes Que han dejado su magisterio Que han sido tentado para el mundo Y el Señor tiene un lugar especial porque siempre serán sacerdotes Entonces pedimos por su purificación Y porque encuentran nuevamente el camino de nuestro Señor Por lo que se refiere a ese día Y cuando vendrá Nadie lo sabe Ni siquiera los ángeles de Dios Ni aún el hijo Solamente el padre La venida del hijo del hombre recordará los tiempos de Noé Unos pocos días antes del diluvio La gente seguía comiendo y bebiendo Y se casaban hombres y mujeres Hasta el día en que Noé entró en el arca No se dieron cuenta De nada hasta que vino el diluvio Y se los llevó a todos Lo mismo sucederá con la venida del hijo del hombre Afortunado será este servidor Si al venir su Señor Lo encuentra cumpliendo con su deber En verdad les digo Su Señor los pondrá el cuidado de lo que tienen Pero cuando el hijo del hombre venga ¿Hallará fe en la tierra? Señor, ¿es verdad que pocos hombres se salvarán? Jesús respondió Esfuércense en entrar por la puerta angosta Porque yo les digo que muchos tratarán de entrar Y no lo lograrán Ustedes me han ofendido con sus palabras Dice el Señor Y todavía preguntan ¿Qué hemos hecho contra ti? Han dicho esto No vale la pena servir a Dios ¿Qué hemos ganado con guardar sus mandamientos O hacer penitencia ante el Señor de los ejércitos? Más bien tenemos que felicitar a los soberbios Pues hacen el mal y prosperan Provocan a Dios y escapan sin castigo Entonces los que temen al Señor Hablaron unos con otros Y el Señor puso atención Y escuchó lo que decían Y se escribió ante un libro Que están registradas las obras Y los nombres de los que temen al Señor Y lo honran El día que yo actúe Dice el Señor de los ejércitos Ellos serán mi propiedad personal Y yo seré indulgente con ellos Como un padre es indulgente con el hijo Que lo obedece Entonces verán la diferencia Entre los buenos y los malos Entre los que obedecen a Dios Y a los que no obedecen Ya viene el día ardiente como un horno Y todos los soberbios y malvados Serán como paja El día que viene los consumirá Dice el Señor de los ejércitos Hasta no dejarles ni raíz ni rama Pero para ustedes Los que temen al Señor Brillará el sol de justicia Y les traerá la salvación Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega señora por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega señora por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega señora por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega señora por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega señora por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega señora por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega señora por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega señora por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega señora por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega señora por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como eres en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Mi corazón en amarte Eternamente se ocupe Y mi lengua en alabarte Madre mía de Guadalupe Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorre especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Dios mío Yo creo Adoro Espero Y os amo Os pido perdón Por los que no creen No adoran No esperan Y nos aman Ave 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 María Ave 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 María Ave Tercer misterio glorioso La venida del Espíritu Santo En este misterio pedimos por la conversión del continente africano Jesús Protege y salva a los no nacidos Para que puedan contemplar la luz de tu amor Intercede oh María de Guadalupe Ante tu hijo Jesús En este misterio ponemos a nuestros sacerdotes que se encuentran tentados por el mundo, que quieren ser administradores de lo material cuando su labor es administrar lo espiritual. Pedimos a nuestro Padre que tenga misericordia, que les enseñe por medio del Espíritu Santo los caminos. Supe un testimonio del sacerdote que se le olvidó ser sacerdote. Fíjense bien qué fuerte palabra. Se le olvidó ser sacerdote. Tuvo un accidente fuertísimo y en ese accidente se le desprendió la cabeza. Y era algo impresionante porque él narra, él narra que en ese momento el Señor estaba hablando y decía, este no es digno de mi reino. Se le olvidó lo que tenía que hacer cuando yo le dije lo que tenía que hacer. Pero hubo una voz de una mujer que le decía, vamos dándole otra oportunidad, que regrese y regenere sacerdotes. Ah, bueno, pues milagrosamente le pegaron su cabeza. Estuvo recuperándose de forma extraordinaria hasta llegar a su normalidad. Y se dedicó a dar conferencias, a rescatar sacerdotes en todos los seminarios y diócesis. Él vivió en los Estados Unidos, no sé si viva todavía, pero es un testimonio muy fuerte. Hay que pedir mucho a nuestro Señor para que a nuestros sacerdotes no se les olvide la razón de su misión. Porque es increíble que de repente estemos en plena pandemia y tengan miedo de enfermarse. Si es la voluntad de Dios, tienen que hacerlo. Vamos pidiendo mucho por ellos. Jesús protege y salva a los no nacidos. Entonces Jesús les dijo, me aman de verdad, hagan lo que les mando. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro intercesor que nunca los dejará. Este es el Espíritu Santo, que les guiará en toda verdad. Los que son del mundo no aceptan el Espíritu porque no lo pueden ver, ni lo pueden, ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Jesús también les dijo, yo les digo todo esto mientras que todavía estoy con ustedes. Pero Dios les mandará en mi nombre el intercesor que es el Espíritu Santo. Él les enseñará todo. Y también les hará recordar todo lo que yo les he enseñado. Jesús siguió. Cuando venga el Espíritu, Él les dará testimonio acerca de mí. Y ustedes también deben de dar testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Les digo la verdad. Es mejor para ustedes que me vayan porque si yo no me voy, el intercesor no vendrá. Pero si me voy, les mandaré al intercesor. Cuando Él venga, enseñará al mundo acerca del pecado, de la justicia y del juicio. Él les enseñará que no creer en mí es pecado. También les enseñará acerca de mi justicia, porque siendo justo yo, voy al Padre. Y Él les enseñará acerca del juicio de Dios, porque Satanás, el príncipe de este mundo, ya es condenado. Satanás, el príncipe de este mundo, ya es condenado. Todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero el que diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará en este mundo ni en el otro. Uno de los pecados contra el Espíritu Santo es el aborto y la eutanasia. Cuando los lleven a las sinagogas ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo y qué hablarán de defensa propia. ¿O qué van a decir? Porque el Espíritu en esa misma hora les enseñará qué deben de decir. Con la luz del Espíritu Santo te dará por medio de María, su querida esposa. Conocerás tu fondo malo, tu corrupción, tu incapacidad de cualquier bien. Entonces la humilde Virgen te hará partícipe de su humildad profunda. El mismo Espíritu introducirá en los secretos del alma muy fiel para que avance de virtud en virtud, de gracia en gracia, de luz en luz y llega a la transformación de sí mismo en Jesucristo y la plenitud de su edad en la tierra y su gloria en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas. Y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Cuarto misterio glorioso. La asunción de María Santísima a los cielos. En este misterio ofrecemos por la conversión del continente asiático. Jesús, protege y salva a los no nacidos para que puedan contemplar la luz de tu amor. Intercede, oh María de Guadalupe, ante tu Hijo Jesús. Ponemos también a nuestros sacerdotes que están sufriendo porque sus comunidades no los entienden. Porque han sido protegidos, les han puesto el dedo para que los saquen de sus comunidades. Ya que cada uno de los sacerdotes tiene una función, una misión. Muchas veces hasta su carácter es necesario para poder pulir a comunidades. Yo tengo varios amigos que han sido expulsados de sus comunidades porque el egoísmo de la comunidad hace que no haya sacerdotes. Hay una comunidad, que no quiero decir su nombre, pero que lleva en el transcurso de este año tres cambios de sacerdote. Y bueno, pues hay tantas comunidades que cuánto desearían que tuvieran un sacerdote en su parroquia. Y no tienen nada y aquí se ponen a desprestigiar al sacerdote. Ya llevan tres y no se cansan. Entonces ojalá ya los dejen sin sacerdote para que valoren lo que es tener un sacerdote. Enemistad expondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Ella quebrantará tu cabeza y tú pondrás acechanzas a su carcañal. Dios no ha hecho más que una enemistad, pero esta es irreconciliable. Durará y crecerá hasta el fin del mundo. Y es entre María, su Santísima Madre, y el demonio. Entre los hijos y servidores de la Virgen y los hijos y súbditos de Lucifer. De modo que el más terrible de los enemigos de Satán, que Dios ha suscitado, es María. Su Santísima Madre, a la que le dio desde el mismo paraíso terrenal. Aunque todavía no estuviese más que en su idea, tanto aborrecimiento a este maldito enemigo de Dios. Tanto arte para descubrir la malicia de esta antigua serpiente. Tanta fuerza para vencer y abatir y aplastar a este orgulloso monstruo. Que la teme más que a todos los ángeles y a todos los hombres. Y en cierto sentido, más que al mismo Dios. No es que la ira, el odio y el poder que Dios no sean infinitamente mayores que los de la Santísima Virgen. Toda vez que las perfecciones de María son limitadas, sino porque número uno, siendo Satanás muy orgulloso, sufre infinitamente más al ser vencido y castigado por una pequeña y humilde esclava de Dios. Y su humildad le humilla más que el poder divino. Dos, porque Dios ha dado a María tan gran poder contra los demonios que tienen más miedo a uno de los suspiros de María en favor de cualquier alma que a las oraciones de todos los santos. Y temen más a una sola de sus amenazas contra ellos que a todos los demás tormentos. Dios ha formado enemistades, antipatías y odios secretos entre los verdaderos hijos y siervos de María y los hijos esclavos del diablo. De modo que no se aman ellos nada unos a otros, ni tienen correspondencia interior entre sí. Los hijos de Lucifer, los esclavos de Satanás, los enemigos del mundo, que es la misma cosa, han perseguido siempre y perseguirán ahora más que nunca a los que pertenezcan a la Santísima Virgen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como él en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Quinto misterio glorioso. La coronación de nuestra Madre Santísima como reina de cielos y tierra. En este misterio ofrecemos por la conversión del continente de Oceanía. Jesús, protege y salva a los no nacidos para que puedan contemplar la luz de tu amor. Intercede, oh María de Guadalupe, ante tu Hijo Jesús. En este misterio ponemos a nuestros sacerdotes que no son marianos. Estos sacerdotes son los que están tentados, son los que caen mucho más fácil a las sensaciones humanas y se olvidan de la gran compromiso que tienen con el Señor. Por eso mismo María, para María los sacerdotes son hijos predilectos, porque son más cuidados que nunca, pero también son los más tentados, son los más injuriados. Muchas veces los sacerdotes, cuando no son marianos, se dejan llevar por el mundo, no por lo que el Espíritu Santo les dicte, porque la esposa del Espíritu Santo es el que guía al buen sacerdote. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar no existe ya. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engananada como una novia que se adorna para recibir a su esposo. Y oí una voz que clamaba desde el trono, Esta es la morada de Dios con los hombres. Él habitará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo, y Él será Dios con ellos. Él enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena, pues todo lo anterior ha pasado. Y salió del trono una voz que decía, Alaben a nuestro Dios, todos sus servidores, todos los que honran a Dios, pequeños y grandes. Y oí un ruido de una multitud inmensa, como el ruido de un estruendo de las olas, como el fragor de fuertes truenos, y decían, Aleluya, ahora reina el Señor Dios, el Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos, dándole honor y gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, su esposa se han galanado, la han vestido de lino fino, de deslumbrante blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Por medio de María Santísima, Dios vendrá otra vez como lo espera toda la iglesia, para reinar por todas partes y juzgar a vivos y muertos. En fin, Dios quiere que su Santísima Madre sea ahora más conocida, más amada, más honrada, que lo ha sido jamás. Y será así sin duda, si nosotros los predestinados entramos en la gracia y en la luz del Espíritu Santo, en la práctica interior y perfecta que yo les manifestaré. Entonces verán cómo aquella claridad compatible con la fe de esta hermosa estrella de mar y llegará a buen puerto a pesar de las tempestades y de los piratas que los persigan. Conocerán las grandezas de esta Virgen Soberana y se consagrarán completamente a su servicio como súbditos suyos y esclavos de su amor. Saborearán sus dulzuras y sus bondades maternales y las amarán como la ternura de hijos muy amados. Conocerán las misericordias de que está llena María y las necesidades para las que han de menester socorro y recurrirán a ella en todo como a la mejor abogada y mediadora para con Jesucristo. Sabrán que María es el medio más seguro, más fácil, más corto y el más perfecto camino para ir a Jesucristo y se entregarán a ella en cuerpo y alma sin partición para ser suya del mismo tiempo o del mismo modo que de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero, y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no os aman. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Oh soberano santuario sagrario del verbo eterno, Libra virgen del infierno, a los que rezamos tu santo rosario, emperatriz poderosa de los mortales con suelo, ábrenos Señor al cielo con una muerte dichosa, y danos pureza de alma, tú que eres tan poderosa. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, virgen purísima antes del parto, en tus manos ponemos nuestra fe para que la ilumines, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María Santísima, madre de Dios Hijo, virgen purísima en el parto, en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, virgen purísima después del parto, en tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, ruega señora por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María Santísima, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, virgen concebida sin la culpa original, Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, oh virgen María, ruega por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, óyenos, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Jesucristo, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, Madre Castísima, ruega por nosotros, Madre Virgen, ruega por nosotros, Madre Inmaculada, ruega por nosotros, Madre Amable, ruega por nosotros, Madre Admirable, ruega por nosotros, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Laudable, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Eterna Sabiduría, causa de nuestra alegría, paso espiritual, paso digno de honor, paso insignia de devoción, rosa mística, torre de David, torre de marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los confesores, ruega por nosotros, reina de las vírgenes, ruega por nosotros, reina de los mártires, ruega por nosotros, reina de los no nacidos, ruega por nosotros, reina de todos los santos, ruega por nosotros, reina de todas las naciones, ruega por nosotros, reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros, reina de la familia, ruega por nosotros, reina elevada al cielo, ruega por nosotros, Reina de México, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la Paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Óyenos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Ó Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acto de reparación y desagravio al Inmaculado Corazón de María. Madre mía de Guadalupe, tú que conoces todos nuestros sufrimientos y esperanzas. Tú que como Madre conoces las luchas entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, que afligen al mundo moderno y nuestra patria mexicana. Acepta nuestros clamores en los que nosotros, movidos por el Espíritu Santo, dirigimos directamente a tu Inmaculado Corazón. A partir de que llegases al Valle de México en 1531, cesaron los sacrificios humanos y comenzó a reinar el Señor de la Vida, con un nuevo sol esplendoroso y radiante. A partir de que se aprobó la ley del aborto, con lo que se legalizó dar muerte a los bebés indefensos en el vientre materno, volvieron a esta tierra la descomposición social, la violencia, la oscuridad y la decadencia moral, implicando además una grave ofensa contra la inmaculada y maternal presencia. Acoge con amor este día de hoy, este humilde pero fervoroso acto de desagravio y reparación ante tan grave ofensa, y vuelve tus ojos nuevamente a este pueblo de México, que hoy se encuentra azotado por la violencia, la corrupción y la furia de la naturaleza. Madre y sierva del Señor, confiamos y nos consagramos a ti. Estamos plenamente preocupados por el destino terreno y eterno de cada individuo y familia de nuestra nación mexicana. Amén. Vamos a ser un Padre nuestro, por las necesidades de su santidad el Papa Francisco, para que el Papa sea guiado por el mismo Espíritu Santo, para que sea instruido de acuerdo al Evangelio de Cristo, no al Evangelio del mundo, no al interés mundial que genera todos estos intereses grandísimos que están sucediendo. Pedimos por la salud del Papa Benedicto XVI, y pedimos por nuestra Iglesia, que se encuentra en una guerra intensa, tanto externa como interna, para que los malos elementos que se encuentren al servicio del enemigo, salgan expulsados por San José, el patrono de la Iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. También pedimos al Ejército Celestial, a San Miguel, a San Rafael y a San Gabriel Arcángel, que vengan en nuestro auxilio, ya que estamos en una situación muy peligrosa, lo que se le llama la relatividad. El mundo está cayendo en este juego del enemigo. Por eso mismo pedimos a San Miguel Arcángel, que venga con su Ejército Celestial, y someta a todos los demonios que se encuentran seduciendo a los gobiernos en todo el mundo, para que no permita que se detenga en la vida desde la gestación hasta la muerte. Por eso mismo pedimos también a San Rafael Arcángel, que es la medicina de Dios, que nos ayude en este momento, en el tiempo de esta pandemia que ha sido hecha por el mismo ser humano, no por Dios. Por eso mismo pedimos que ese egoísmo sea eliminado del corazón del humano, para que seamos a imagen y semejanza de Dios, llenos de confianza en el Creador, y seguir adelante. También pedimos al Arcángel Gabriel, que nos lleve a ser evangelizadores, proclamadores de la palabra, de la verdad y la vida. Por eso mismo vamos a hacer la oración de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo ante la perversidad y acechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre su poder. Es nuestra humilde súplica, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. También vamos a pedir a nuestros ángeles de la guarda que nos ayude a soportar todas las tentaciones que tenemos, para que nos permita ayudarlos a mantenernos en estado de gracia. Por eso mismo rezamos la oración del Angelito de mi guarda. Angelito de mi guarda, mi luz se compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que entregues mi alma a Jesús, José y María. Bueno, pues vamos a entrar al Salmo 91, un Salmo poderosísimo que nos tiene que mantener en la confianza de nuestro Creador, del Altísimo, que cuando nos abandonamos a Él, Él nos escucha, y eso es muy importante. No tengas miedo. Él es nuestro Dios y Salvador. Por eso mismo vamos a repetir este Salmo hermosísimo. Señor, tú que habitas al Amparo del Altísimo, tú que habitas al Amparo del Altísimo, y recibes a la sombra del Todopoderoso, y recibes a la sombra del Todopoderoso, di al Señor, di al Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi fortaleza, mi roca, mi roca, mi Dios en quien confío, mi Dios en quien confío, Él te librará de la red del cazador, Él te librará de la red del cazador, y de la peste exterminadora, y de la peste exterminadora, te cubrirá con sus plumas, te cubrirá con sus plumas, y hallarás refugio bajo sus alas, y hallarás refugio bajo sus alas, su fidelidad es escudo y defensa, su fidelidad es escudo y defensa, no temerás los terrores de la noche, no temerás los terrores de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota en pleno sol, ni la plaga que azota en pleno sol, aunque caigan mil a tu izquierda, aunque caigan mil a tu izquierda, y diez mil a tu derecha, y diez mil a tu derecha, tú no serás alcanzado, tú no serás alcanzado, Su brazo es escudo y coraza, con sólo dirigir una mirada, verás el castigo de los malos, porque hiciste del Señor tu refugio, y pusiste como defensa al Altísimo. No te llegará el mal, ni plaga alguna, se aproximará a tu tienda, porque hiciste del Señor tu refugio, y pusiste como fortaleza al Altísimo, pues Él te ha encomendado a sus santos ángeles, para que te guarden en todos tus caminos, ellos te llevarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en alguna piedra, Caminarás sobre leones y víboras, y pisarás cachorros de dragón y serpientes, Él se entregó a mí, por eso yo lo glorificaré, lo protegeré, y lo oiré, porque conoce mi nombre, porque conoce mi nombre, me invocará Él, me invocará Él, y yo le oiré, y yo le oiré, entraré, estaré con Él en la tribulación, estaré con Él en la tribulación, lo sacaré, lo sacaré, y lo honraré, y lo honraré, le haré gozar de una larga vida, le haré gozar de una larga vida, y le haré ver mi salvación, y le haré ver mi salvación, amén, 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 amén. Bueno, también vamos a implorar, implorar la bendición de la preciosa sangre de Cristo, en este momento es crucial que nos abandonemos a su poder, porque la sangre de Cristo tiene poder, esta sangre nos liberó, nos purificó y nos hizo hijos de Dios. Por eso mismo, hoy más que nunca, necesitamos la protección de la sangre de Jesús. Por eso mismo, es el momento de que honremos la preciosa sangre de Jesús, en especial su protección especial en los tiempos de calamidad, cuando Dios castigue a la tierra. Todos los demonios unidos son impotentes sobre aquellos que se cubren con su divina sangre y buscan refugio en las llagas de Jesús. Entonces, vamos a ahorita, en este momento, con mucha fe, pedirle que nos bañe con su sangre preciosa en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros proyectos, trabajos, en nuestra casa, para que Él sea el Rey de nuestra vida. También pedimos, principalmente, ahorita, que hay tantos problemas que están sucediendo en la naturaleza, necesitamos sellar con la preciosa sangre de Cristo, a nuestros cinco continentes, para que se mitigue un poquito lo que está sucediendo alrededor del mundo. Por eso mismo, vamos a hacer esta oración fuerte, de corazón, a nuestro Señor. Señor Jesús, baña y sella en tu preciosísima sangre de Cristo a cada uno de mis hermanos, para que sea librado de todo ataque del enemigo, a sus familias, a sus empresas, a sus necesidades económicas. Cúbrelos con su preciosa sangre de Cristo, cubre sus ciudades, a sus países, pero en este momento invocamos tu preciosa sangre sobre los cinco continentes. El continente americano, el continente de Oceanía, el continente africano y el continente asiático, para que sea bañado con la preciosísima sangre de Cristo. Y en tu nombre, la sumerjo en tus cinco preciosísimas chagas, y la cubrimos con el manto de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. Amén, 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 amén. Y pues antes de consagrarnos a Nuestra Señora, yo quiero hacerles dos invitaciones, dos invitaciones muy importantes, que en este tiempo tenemos que hacerlo. Número uno, estamos transmitiendo de Guadalajara, Jalisco, México, y si estás en México, por favor no dejes, no dejes a desapercibido, esta invitación al Congreso Nacional Guadalupano, que vamos a tener este próximo 23 de este mes, si Dios quiere, octubre, de nueve de la mañana a seis de la tarde. Vamos a tener invitados especiales en este Congreso, como Monseñor Eduardo Chávez, que fue postulador de la causa de Juan Diego. Este, y también vamos a tener de invitado al señor Fernando G. Dayáñez, que fue el que descubrió la música en la Virgen de Guadalupe. Y vamos a tener de invitado al señor obispo, el señor obispo Ángelberto Polino, que va a engalanar nuestro evento. Este, entonces es un evento, el primero que se hace en Jalisco a nivel Congreso Nacional, y pues sería un honor que nos acompañaran. Vienen de Toluca, vienen de Ciudad de México, vienen de Michoacán. Por favor, no faltes tú. Yo digo que cuando somos guadalupanos, nuestro, ¿vale? La sé. Sí, nosotros los guadalupanos tenemos que edificarnos con el conocimiento. Y vamos a estar en el Santuario de los Mártires de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Es uno de los santuarios más grandes que hay, es el segundo más grande en tamaño después de la Basílica de Guadalupe. Entonces, este, es algo majestuoso el evento. Por favor, no te quedes afuera. Tenemos boletos, este, en la página de Facebook de nosotros. Ahí vas a tener toda la información. Y también te voy a invitar a peregrinar a la casa de Nuestra Señora de Guadalupe. Tienes tiempo para ahorrar, ¿sí? Si Dios quiere, vamos a salir el día 27 y 28 de noviembre. Es la última peregrinación que vamos a hacer. Pero les digo una cosa, señores, es una peregrinación a encuentro. Es un encuentro con Nuestra Madre Santísima. Necesitamos tomarnos de la mano de Nuestra Señora, peregrinar y pedir perdón por todo lo que está sucediendo aquí en México y en todo el mundo. Por eso mismo, bueno, también en la página de Facebook de Misión Guadalupana, ahí puedes tener. Y a partir del día de mañana vamos a consagrar a esta peregrinación para que la Señora del Cielo llame a cada uno de ustedes y nos acompañe. Yo los voy a acompañar. Yo soy especialista en la Virgen de Guadalupe. Entonces, para mí es un honor poder llevarlos. Entonces, toda la información está en nuestra página. Ahora fueron anuncios. Bueno, en el intervalo les platiqué algo de los sacerdotes. Y hay que seguir pidiendo por nuestros sacerdotes. Y bueno, pues vamos a consagrarnos a Nuestra Madre Santísima antes de terminar este Santo Rosario, repitiendo esta oración. Excelza Reina del Cielo, Señora de los Ángeles, tú que has recibido de Dios, el poder y la misión de pisar la cabeza de Satanás. De pisar la cabeza de Satanás. Te pedimos humildemente. Te pedimos humildemente. Envía a tus ejércitos celestiales. Envía a tus ejércitos celestiales. A fin de que bajo tu mando. A fin de que bajo tu mando. Se pongan en combate contra los espíritus malditos. Se pongan en combate contra los espíritus malditos. Y luchen contra ellos en todas partes. Que quiebren su arrogancia. Que quiebren su arrogancia. Y los precipiten al infierno. Y los precipiten al infierno. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nadie como Dios. Madre bondadosa y llena de amor. Madre bondadosa y llena de amor. Tú serás siempre nuestro amor y esperanza. Tú serás siempre nuestro amor y esperanza. Madre de Dios. Madre de Dios. Envía a tus santos ángeles. Envía a tus santos ángeles. Para que me protejan. Para que me protejan. Y alejen del enemigo malo. Y alejen al enemigo malo. Vosotros santos ángeles y arcángeles. Vosotros santos ángeles y arcángeles. Defiéndanos y protégenos. Defiéndanos y protégenos. Contigo voy virgen pura. Contigo voy virgen pura. Y en tu poder voy confiado. Y en tu poder voy confiado. Pues yendo de ti amparado, mi vida estará segura, madre mía de Guadalupe, madre del Verbo Divino, danos tu bendición y guíanos siempre por el buen camino, dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como lo de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto me consagro en esta noche y para siempre, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posición tuya. Amén. Amén. Bueno, pues estamos ya terminando este Santo Rosario y como siempre, terminamos con el canto de tómame, es el canto de consagrarte a Dios, pedirle que nos tome, así como estamos, sucios, este, pero dispuestos a limpiar nuestro corazón. Tener un corazón contrito en este tiempo es urgente, y por eso mismo pedimos que nos tome. Y te recuerdo que antes de desconectarnos, tenemos tres elementos que tenemos que recordar, son tres aculatorias. La primera, cuando estés en tribulación personal, cuando veas que estás con graves problemas, invoca al Señor diciendo, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti. Y vamos a ver más desastres, vamos a ver situaciones muy críticas, a lo mejor las vamos a vivir. Pero cuando veas eso, no tengas miedo, invoca a tu Señor diciendo, ven Señor Jesús, no tardes, ven Señor Jesús, no tardes, ven Señor Jesús, no tardes. Y en la última, declarale la guerra al infierno, diciendo fuertemente, viva Cristo Rey, viva Santa María de Guadalupe. Señores, si en dado caso es tu primera vez que te estás enlazando a este Santo Rosario y te gustó, ponle un like en la página de Misión Guadalupana para el Mundo para que te notifique cuando entremos en Santo Rosario. Les enviamos un fuerte abrazo desde Guadalajara, Jalisco y entramos en la alabanza. Con una risa suave entraste en mí, me fuiste transformando para ti. Yo a cada momento solía pensar, lleno de temor, de inseguridad. Más tú, me invitabas a confiar, más tú, me empezabas a sanar. Quiero unirme a ti toda la eternidad, me alabanza hoy, poderte cantar. Junto a ti mi vida ya no es igual, hace un lado de amor y felicidad. Y tú, mi motivo, mi motor, solo tú, mi esperanza y mi pasión. Tómame Jesús, tómame Señor, quiero ser un instrumento de tu paz y de tu amor. Tómame Jesús, tómame Señor, que mi vida sea una ofrenda para darme a ti mi Dios. Tómame Jesús, tómame Jesús. Tómame Jesús, tómame Jesús. Tómame Jesús, tómame Señor, quiero ser un instrumento de tu paz y de tu amor. Tómame Jesús, tómame Jesús, tómame Señor, que mi vida sea una ofrenda para darme a ti mi Dios. Tómame Jesús, tómame Jesús, tómame Señor, que mi vida sea una ofrenda para darme a ti mi Dios. Tómame Jesús, tómame Jesús. Tómame Jesús, tómame Jesús.